Monserrat García Guerrero, del repositorio institucional CASCAM, nos explica cómo funciona el sistema de reconocimiento de plagio en documentos científicos con que cuenta LAGUAS. Muy buen día, mi nombre es Monserrat García de la Oficina de Ciencia Abierta de la Universidad Autónoma de Zacatecas y al día de hoy quiero platicarles cómo funciona este sistema de detección de similitudes que LAGUAS tiene contratada para ayudar a reconocer y sobre todo a detectar los problemas de plagio o de similitudes en los documentos científicos, sobre todo de tesis de posgrado y documentos académicos. El sistema que utilizamos se llama Copilix, es un sistema de inteligencia artificial hecho en Silicon Valley, en Estados Unidos. La universidad contrata este paquete por año y se contrata por número de páginas. Por ahora lo maneja la coordinación de investigación y posgrado a través de esta oficina y nosotros lo que hacemos es subir los documentos. Se pueden subir en formato PDF Word y entonces se cargan de una manera muy sencilla. Aún nos dieron una identificación del sistema que es el correo de la Oficina de Ciencia Abierta. Entramos a la página y una vez que entramos simplemente cargamos los documentos, aquí les digo puede ser en Word o en PDF, cuando cargas el documento se tarda entre 20 minutos, una hora o depende de la extensión y lo que hace el sistema es que nos da un informe, un informe del documento. Yo voy a abrirles aquí un informe para que ustedes vean cómo salen, pero sí quiero apuntar que es muy necesario que una persona que conozca el tema de que se trata el documento o que conozca de investigación científica o de producción de papers, lea los resultados porque muchas veces los resultados pueden parecer muy altos o pueden parecer muy alefadores cuando la realidad es que podría estar bien citado pero el sistema lo reconoce de otra manera. Yo siempre les cuento que por ejemplo el sistema APA de citación dice que a partir de siete palabras las citas son textuales y se deben de poner entre comillas y darle el reconocimiento a quien la tiene y el ejemplo que siempre les doy es la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, son siete palabras y un sistema de inteligencia artificial siempre nos va a detectar como plagio. Entonces yo como experta aquí les estoy mostrando en la pantalla cómo aquí efectivamente Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas me lo está poniendo como plagio y lo que debemos hacer es excluir este resultado. Saber que obviamente no tienen por qué citar porque su nombre propio es el nombre de la institución que van a tener muchos de los documentos científicos académicos que salgan de aquí y entonces aquí a la derecha me dice en qué documento encuentra el plagio y yo lo único que voy a hacer es excluir el resultado y con eso va a ir bajando. El resultado de un sistema de similitud nunca se debe de tomar como una sentencia o como una versión final de que hubo un plagio sino que debe de ser evaluado por algún investigador. Por ejemplo para las tesis nosotros recomendamos que si el asesor, para las revistas, el editor de la revista o puede buscarse alguien que conozca del tema que nos permite evaluar qué tanto hay plagio. Aquí el sistema nos va reconociendo poco a poco en color rojo lo que se consideran citas textuales que están mal citadas que se tomaron de un texto sin dar la referencia adecuada y en color rosita que es mucho más claro lo que se consideran parafraseos de otros textos. La ventaja de este sistema de detección de similitudes es que nos pone a la derecha si uno toca en la página lo subrayado que nos dice que hay algún tipo de similitud o plagio nos dice de qué documento lo está sacando y así podemos hacer la comparación de qué tanto se está tomando de otra fuente sin dar la citación adecuada. Para cualquier duda, comentario, nosotros estamos con toda la disposición y con todas las ganas de apoyar. Estamos aquí en rectoría de Jardín Juárez y pues muchísimas gracias.